Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy tenemos algo bastante especial por el canal, por fin se ha actualizado la aplicación de Nintendo Switch Online en vuestros dispositivos móviles, la podéis descargar por si no la teníais y esto es bastante importante, Nintendo nos dijo que lanzarían una pequeña actualización, bastante grande de hecho no tan pequeña, dentro de Animal Crossing New Horizons, yo actualmente como estaréis viendo el fondo pues ya estoy dentro de la propia aplicación y vamos a ver lo que trae con ella, ¿no? Se supone que la iban a sacar a finales de este mes, pues han tardado bastante, la verdad que se han esperado casi hasta el último día y nada, vamos a ver lo que tenemos por aquí, han corregido algún que otro error pero lo más importante y yo creo que lo que todo el mundo quiere probar, quiere ver que han puesto, son los puntos noob, esto que estaréis viendo abajo a la izquierda, aparte en general, ahora miraremos concretamente los puntos noob, como funcionan, Katrina, los objetos que podemos conseguir, etc. Pero aparte de esto os recomiendo mucho que tengáis esta aplicación porque va bastante bien, podéis hacer bastantes cosas desde aquí dentro, mirad catálogos, también podéis ver vuestros vecinos, el pasaporte, etc. Se pueden mirar muchas cosas pero lo dicho, nos vamos a estar centrando en los puntos noob. Vamos a entrar, a ver que hay por aquí, yo la verdad que no he entrado, no sé muy bien que hay que hacer todavía, lo quería aquí ver con vosotros, no vaya a ser que haga algo que solo se pueda hacer una vez al día como coger los puntos de hoy, que eso sí que sé cómo funciona y nada. Aquí lo que vemos son los puntos noob y arriba de todo nuestro saldo actual, como podéis ver tengo cero porque el día de hoy aún no lo he probado, aquí arriba a la derecha hay una pequeña interrogación, por si no sabemos muy bien de qué se trata esto, para qué puedes usar estos puntos, ¿no? Puedes conseguir puntos noob una vez al día mediante el programa de puntos noob link, lo que vamos a hacer ahora. Puedes canjear los puntos noob por artículos, ahora veremos que se pueden canjear cosas tan chulas como fotos de Tom Noob, Canel, etc. Es posible canjear puntos noob por hasta dos artículos al día, ok, esto es interesante, y recibirás en el buzón los artículos que encargues una vez que hayas conectado Animal Crossing Newgrations a internet, muy sencillo. Básicamente tenemos que entrar a la aplicación como podemos ver, nos irán dando puntos y esto lo podremos canjear por diferentes recompensas que ahora veremos. Aquí abajo además tenemos a Katrina, un personaje bastante conocido durante todos los Animal Crossing, pero que de momento en este Newgrations dentro del juego, pues no está. Veremos si esta pequeña imagen que hay de Katrina aquí abajo significa que volverá pronto al juego o simplemente que solo estará en esta aplicación, lo cual sería un poquito triste a mi parecer, pero bueno. Decidme en los comentarios, gente, ¿pensáis que Katrina volverá al juego? O simplemente estar aquí una fotito suya y ya está. Os dejaré un corazoncito y nada, vamos a obtener los puntos de hoy que como podéis ver pues en el centro hay un gran botón verde. Le vamos a dar y a ver qué pasa, supongo que nos darán 10 puntitos o algo así. Ahí está. Pásate de nuevo mañana para conseguir más puntos. Como podéis ver es súper sencillo, os recomiendo 100% que pilléis la aplicación porque solo hay que hacer esto, la verdad. Sí que es cierto que cuando hablé un poquito de la aplicación me dijisteis que en ciertos países no estaba disponible, cosa que me parece bastante mal, pero bueno, a ver si hacen como una actualización para más países o algo así. Y ahora vamos a ver las recompensas, ¿no? Aquí Katrina nos dice sabias palabras. Para ampliar tus horizontes ponte en la piel de otra persona. En sentido figurado, claro. No esperes a mañana para seguir el consejo de hoy. Muy bien. Hace ahí un poquito de labor de Katrina en la aplicación de móvil. Y ahora como podéis ver, si volvemos a la aplicación, ya tenemos aquí en el centro 10 puntitos y podemos canjear cosas. ¿Qué podemos canjear? Por ejemplo, este cartel de Nook Inc. que si no recuerdo mal está en el aeródromo, creo, este cartel o en el ayuntamiento. En uno de los dos sitios tiene que estarse así. Bueno, lo podemos tener como muestre también. También la placa de Nook Inc. Obviamente aún nos faltan 3 días para venir a la aplicación para conseguir esos 40 puntos. Y cosas muy interesantes como por ejemplo, bueno, la fundita esta que tampoco ha estado tan mal. Y las fotos. La de Tenda y Nendo que cuesta 100 puntos. Es decir, que nos tendremos que conectar 100 días. O sea, no 100 días, no. 10 días seguidos para poderla conseguir hasta conseguir los 100 puntos. También la foto de Tom Nook y la foto de Canela. Pero esto no es todo, gente. Los que os habéis quedado hasta esta parte final del vídeo vais a descubrir algo bastante interesante. Y es que si nos vamos a artículos encargados, nos pone puntos conseguidos. 10 últimos artículos encargados. No has encargado ningún artículo, obviamente. De momento no he pedido nada. Y abajo pone, puedes ver los últimos 100 artículos que has encargado. O sea, si sacamos un poquito esta frase, su significado, significa, parece ser, que van a poner muchos ítems. ¿No? Porque si podemos llegar a pedir 100, dudo mucho que alguien, pues, se atreva a pedir, no sé, 50.000 pósteres de estos hasta llegar a los 100. Así que entiendo que la irán actualizando cada mes o algo así e irán poniendo nuevos ítems. Porque 100 son muchos artículos para que solo haya estos 6 de momento. Así que en un futuro yo creo que pueden poner cosas bastante interesantes y exclusivas. Así que nada, gente. Os recomiendo 100% que pilléis la aplicación. Dejad ahí un buen like si os ha molado el vídeo. Lo he dicho, por aquí podéis hacer muchas más cosas de la aplicación, no solo esto. Por ejemplo, podéis utilizar estas emociones dentro de vuestro juego sin necesidad de abrir el panel de las emociones. Que también está bastante interesante, ¿no? El pasaporte y demás, lo he dicho, con nuestros vecinos. Y poquito más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha dejado ahí un buen like, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Próximamente, pues, se vendrá la actualización 2.0, etc. Así que si no lo queréis perder, suscribiros y activar la campanita. Y también hablaremos prontito de Katrin. Así que dejadme en los comentarios qué opináis que pasará con ella. Yo ya me despido. Un saludito y adiós.